Bueno, el tarismo democrático es una idea que desarrolla el historiador venezolano Vallenilla Lanz en la década de 1920-1930, donde él hace un recuento de la historia, digamos así, de Venezuela y de América en general, de Sudamérica en general, donde él parte del hecho de que, pues de una observación que han hecho varios autores extranjeros y también nacionales, de que América del Sur tiene tradiciones corporativistas y autoritarias que no existen o no se adaptan, por ejemplo, a las ideas de la civilización occidental tal y como nosotros la hemos definido y que estas tradiciones surgen precisamente de las realidades políticas profundas, de una realidad política que ha existido en nuestros territorios, que después de la caída del Imperio Español comienza la era de los caudillos, de los diferentes caudillos que, habiendo caído la corona española, reclaman el viejo derecho visigodo a la independencia de las provincias y se convierten, por así decirlo, en los representantes populares que defienden los valores y las tradiciones de sus tierras en contra de aquellos elementos que consideran foráneos a ella, pues empezando por los extranjeros y demás. Este totalitarismo decía, pues autoritarismo más bien, siguiendo lo que decía Vallenilla Lance, viene de la herencia, digamos, de las tradiciones más, digamos, españolas o más profundas, o no solo españolas sino también indígenas y negras que habitan, por así decirlo, la América del Sur profunda y que habían sido escritas por el pensador liberal Domingo Faustino Sarmiento como la lucha entre dos culturas completamente distintas. Una, la civilización, que es la civilización tecnocrática occidental, es decir, aquella civilización que se basaba sobre los ideales de la ilustración, del progreso, como punto de partida para medir, por ejemplo, la transformación de los pueblos y convertirlos en un nuevo sistema político y económico adaptado a un proceso de integración económica mundial que Sarmiento veía como manifestándose propiamente en la civilización yanqui, es decir, en los Estados Unidos, por un lado, y una cultura que Sarmiento describe que viene del siglo XII y que se habría tomado, digamos, las pampas argentinas, los llanos colombianos, las praderas mexicanas, mexicanos estadounidenses, del lejano oriente hacia Estados Unidos y del México del norte, ¿qué sería esta cultura del siglo XII descendiente directa, digamos, así, de los caudillos, visigodos, como dice Sarmiento, que vinieron del otro lado del océano y se refugiaron, por así decirlo, en todos estos hombres a caballo que son mitad bandidos, mitad, digamos, ganaderos o arriadores de ganado, pero sobre todo hay un ganado completamente cimarrón, es decir, libre, completamente salvaje, salvaje, que no tiene dueño, que está abierto a todas partes, están estos hombres autoritarios que vendrían de las planicias, que vendrían de las praderas, serían esa América profunda que en cierta forma sería descendiente de una cultura que para Sarmiento era considerada como una cultura inferior, una cultura bárbara, una cultura salvaje, que debía ser superada, que había sido superada en Europa, pero que en América todavía, en América y sobre todo en América del Sur seguía existiendo. Esta descripción él la hace en su libro más famoso, que es el Faustino, pues que sería, sí, Facundo, o la civilización y la barbarie, en donde existe esa contraposición. Esa contraposición la retoma posteriormente Vallenilla, ya en el siglo XX, y la desarrolla a partir del problema del cesarismo democrático. Él dice que el hombre, pues que el cesarismo surge precisamente en nuestros estados porque este cesarismo hace parte, digámoslo así, de las tradiciones autoritarias venidas del mundo africano y del mundo indígena que habrían pervivido en las sociedades, pues en las sociedades sobre todo latinoamericanas, pues latinoamericanas, y que cada cierto tiempo estas ideas volverían a reaparecer una y otra vez en nuestras sociedades haciendo mella en todos aquellos intentos, por ejemplo, de llevar a cabo una reforma social integral que adaptaran nuestras sociedades a los ideales ilustrados que existían en otras partes, digamos, del mundo, pues sobre todo refiriéndose a América del Norte y Europa, en donde no habría, por supuesto, pues donde estas ideas serían cada vez menos tomadas en, pues tendrían un desarrollo orgánico dentro del paradigma de la ilustración moderna. Sin embargo, Vallenilla-Lanz llega a la conclusión de que, por ejemplo, para nosotros los pueblos vaqueros, pues o sea, los pueblos vaqueros, los pueblos salvajes de las pampas, de las trochas, de los llanos, serían algo así como el equivalente para nosotros a lo que es el viejo mundo, los mongoles, los pueblos tártaros, que serían especies de invasores que cada cierto tiempo destruirían la civilización. En la Venezuela, por ejemplo, sobre todo en la Venezuela de la independencia, donde personajes como Boves y posteriormente Pais llevaron a cabo, pues de diferentes modos, la destrucción de las repúblicas, pues o sea, uno luchando contra la independencia, el otro luchando a favor, pero que tenían, por ejemplo, ideas distintas, comportamientos muy diferentes a las de los criollos que en ese entonces se reclamaban como los que medían la civilización, eran completamente diferentes, pues tenían unos principios completamente diferentes, y en ese sentido no podían ser asimilados del todo a las sociedades norteamericanas o europeas. De ahí que Vallenilla-Lanz hable de estas tradiciones, porque él dice así, que el mundo, pues que el caudillo, pues el cesarismo democrático sería la encarnación, o sea, sería la encarnación en nuestros países del cesarismo que siempre ha existido, del hombre de la excepción, de aquel que cada cierto tiempo rompe con el paradigma histórico de los partidos políticos y desarrolla lo que él llama la ley boliviana, es decir, la ley de Bolívar que había plasmado en la constitución de Bolivia como obra que desarrolla a fondo sus propias ideas acerca de lo que había, de las doctrinas que debían dominar el mundo, pues el mundo posindependentista, reconociendo que la democracia estilo occidental era demasiado ajena a nosotros y que existía por el contrario un sesgo autoritario muy fuerte en las sociedades americanas, que sobre todo hispanoamericanas, divididas por diferentes castes, diferentes cuerpos sociales que las hacían inasimilables a estos ideales ilustrados, que no podían practicarse completamente al ras sin tomar en cuenta las diferencias históricas y políticas que nosotros teníamos con respecto, digamos, a los países europeos o a los países pues de América del Norte. Vallenilla Lance, posteriormente, pues lanza pues esta hipótesis que es bastante interesante desde el punto de vista histórico porque él hace, aunque sea de forma negativa, una etnosociología de nuestras sociedades, precisamente explicando que nosotros tenemos un origen en una cultura que no es propiamente europea, que no se adapta a ella como historiador positivista él reconoce eso, reconoce que esa herencia no puede ser asimilada y que por lo tanto el cesarismo democrático de aquellos que bajo el amparo de un caudillo buscan construir una sociedad completamente distinta, o sea un líder que viene desde abajo que impone una serie de modalidades que vienen desde abajo implica una transformación histórico-política y un reconocimiento de unas estructuras que persisten en nuestros pueblos, sobre todo a base de la religión, del autoritarismo, de las prácticas sociales, que no pueden ser ignoradas. De ahí que Vallenilla Lance haga un recuento de una serie de personajes autoritarios tanto de derecha como de izquierda, que él va encontrando en la historia tanto de nuestros países, pues de Venezuela sobre todo, pero también en Colombia, en México, por ejemplo, en México, porfirio Díaz, en Ecuador, por ejemplo, un Eloy Alfaro y antes de eso, pues una serie de diferentes personajes que existieron allá, autoritarios que llevaron a cabo sus propios proyectos y que todos estos proyectos pasaban por un autoritarismo fuera de izquierda o de derecha, pero que todos obedecían a una relación profunda la cual podía arrastrarse en las tradiciones más antiguas que nos debían remitir a toda esa herencia que se había desarrollado entre los pueblos mestizos, indígenas, mulatos y negros, que habían dado nacimiento a las composiciones no sociológicas de nuestra sociedad. Esta composición profunda había hecho, había producido lo que nosotros hoy en día conocemos como las sociedades hispanoamericanas, las sociedades hispanoamericanas, y que ignorar esto por intentar llevar a cabo la construcción o la implementación de doctrinas europeas había sido uno de los graves problemas que habían sufrido los países latinoamericanos, por supuesto, los hispanoamericanos. Por supuesto, Vallenilla Lance tiene una discusión, por cierto, con uno de los presidentes de Colombia, que fue Eduardo Santos, el tío abuelo de Juan Manuel Santos, que también fue presidente, tiene una discusión con él acerca de los problemas históricos y políticos que involucran eso. Eduardo Santos rechaza por completo las tesis políticas de Vallenilla Lance diciendo que estas ignoran por completo la realidad de Colombia o de los diferentes pueblos de Hispanoamérica, intentando imponer una categoría falsa de análisis, viendo unidad, donde lo único que había era desigualdad y que nuestras naciones, por supuesto, estaban completamente adaptadas al liberalismo, cosa que, por supuesto, todo el libro de Vallenilla Lance niega. Esta pelea que resulta entre ambos oponentes, pues uno liberal y uno que en gran parte se considera a sí mismo antiliberal, pero positivista, resulta bastante interesante porque nos permite a uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y es esta doble herencia que se considera que es completamente incompatible la una con la otra, que es la herencia ilustrada borbónica, pues de los reyes borbones, proveniente de los reyes borbones y que había sido intentado implantar por la fuerza y aquella herencia, digámoslo así, más medieval que viene, pues que nace con la conquista, con la conquista de América por parte de los diferentes pueblos hispanoamericanos, o sea, por parte de los españoles, que produce, por así decirlo, una división de la cual nosotros todavía no hemos o no hemos completamente salido y que sigue siendo predominante en nuestros diferentes países. Esta disyuntiva del cesarismo democrático, por supuesto, nos remite a una pregunta filosófica mucho más profunda acerca de cuál es la matriz de nuestra civilización y acerca de cuál es el espíritu finalmente que compone la historia, la historia tal y como nosotros la vivimos, de nuestros diferentes, de nuestro continente. Un problema que todavía no hemos resuelto por ahora y que sigue estando dentro de la, dentro, por así decirlo, de los problemas insignes de que tendremos que resolver como cultura, como civilización distintiva, tanto de Europa como de Estados Unidos.